Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a J Solución Creativa. Mi nombre es Juan y en esta ocasión os traigo esta nueva tableta de la casa XP-Pen. Se trata del modelo Deco Pro de segunda generación. Es una revisión de una tableta anterior, también con este mismo nombre, pero en realidad tiene un rediseño totalmente nuevo. La anterior tenía unos teclados aquí que han prescindido de ellos para conseguir una superficie totalmente limpia y de diseño muy elegante. Esta tableta se presenta en tres tipos de tableta, digamos, tres tamaños. La XLW, que es la que me han hecho llegar para hacer una revisión. La LW y la MW, las dos con el calificativo de segunda generación. Lo más importante de esta tableta y lo que le hace tan especial es el nuevo lapicero X3 Pro Stylus, que, como indica en la caja, dispone de 16.000 niveles de presión. Ahí es nada. Además, este modelo, el modelo más grande de la Deco Pro, trae este teclado de atajos inalámbrico, puesto que la tableta es totalmente sin cables. Se conecta a través de Bluetooth, lo cual nos permite cierta libertad de movimientos sin tener que estar tropezando con los cables conectados a un ordenador. Vamos a verla más en profundidad. Vamos a empezar con el unboxing de esta tableta que me han hecho llegar los de X-Pen. En la caja podemos ver ya que la tableta es grande, es el modelo XLW, que trae el nuevo lapicero X3 Pro y el KeyDial o el atajo de teclados que trae incorporado solamente en este modelo, en el grande. Por atrás de la caja podéis ver las características que trae y todos los contenidos de la caja. Vamos a verlo in situ. Vamos a abrir la tapa. Vamos a colocar aquí para que no se caiga. Y lo primero que vemos es la tableta, lo inmensa que es. Es una tableta profesional y no es muy manejable para llevarla a los sitios. Mi primera impresión es que es una tableta de escritorio para tenerla fija frente a un ordenador y no moverla. Trabajar en un estudio o en algún sitio en el que no tengamos movilidad. Para sacarla tenemos una pestañita aquí, tiramos de ella y la ponemos aquí. Vamos a sacar primero todos los elementos antes de verlos. Tenemos aquí el estuche del lapicero. Vamos a ver si lo sacamos bien, sin romperlo. Aquí lo tenemos. Y después tenemos una caja con unos cables. Los vamos a ver ahora. Una caja con varios accesorios, varios accesorios que hay aquí. Y debajo tenemos el atajo de teclados. Vamos a retirar la caja para que no nos estorbe. Vamos a empezar por los cables. Trae dos cables. Son dos cables USB, los dos, que nos van a valer tanto para cargar la tableta como para conectarlo a ordenadores que no dispongan de sistema Bluetooth de tecnología inalámbrica. Hay un cable USB a USB A, USB tipo C a USB tipo A y otro cable con las dos terminaciones, los dos terminales a USB tipo C para que podamos elegir en caso de necesitar uno u otro. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a abrir la caja en la que aparece la tarjeta de garantía. Una tarjeta de garantía. Tenemos un guante muy útil a veces para cuando sudamos, sobre todo en época de verano, en la que la tableta se nos puede atascar a la hora de mover la mano. Y una guía para poder conectarlo en caso de que tengamos dudas a la hora de conectarla al ordenador. Vamos con el siguiente paso, que es este accesorio, que desde mi punto de vista es muy útil para cualquier tipo de tableta, ya que es un atajo de teclado inalámbrico, lo que significa que podemos colocarlo en cualquier posición, tanto encima de la tableta como fuera, a la derecha o a la izquierda. Una función muy útil, tanto para diestros como para zurdos. Vamos a abrirlo y podemos ver que tiene un dial muy útil, programable para cuatro funciones, que las podemos ir cambiando apretando en el botón del medio, y diez teclas, desde la K1 a la K10, que podemos configurarlas con 40 atajos de teclado, puesto que tiene una función, que podemos cambiar la función de cada tecla pulsando el K1 para cambiar los atajos que están asignados a cada tecla. Si esta tecla tiene un atajo asignado, pulsando el K1 pasaríamos al segundo atajo configurado, al tercero o al cuarto. Esto lo vamos a ver en el ordenador después, cuando configuremos la tableta correctamente. Por último, tenemos el lapicero. El nuevo lapicero X3 Pro Stylus, que es un lapicero avanzado, con 16.000 niveles de presión, que lo que van a hacer es mejorar, digamos, el trazo, el dibujo, la definición. En mi caso, no he conseguido sacarle mucho partido a esta tecnología, puesto que yo me dedico al retoque de fotografías principalmente, pero seguramente que para dibujar y para los ilustradores será una función muy útil, que les permitirá realizar dibujos más precisos sin tener que apretar tanto el lapicero. Este lapicero es un lapicero que tiene tres botones. Tiene los dos principales y uno atrás que sirve de goma, aunque también lo podemos configurar, en caso de necesitarlo, para otro tipo de funciones. La presión del lapicero de la mina es muy sutil y nos permite utilizar el lapicero como si fuese un lapicero de verdad. El único inconveniente que he encontrado yo es que es un poco grueso para los lapiceros que he encontrado en el mercado de otras marcas. Los lapiceros tienden a hacerse un poquito más finitos, más parecidos a los lapiceros físicos reales, de ilustración, de grafito, y nos permite dibujar mejor, puesto que al tener una cabeza tan ancha, este lapicero nos tapa un poquito lo que estamos dibujando. Los otros lapiceros más finitos, al tener una superficie más pequeña, nos permite ver en todo momento por dónde pasa la mina. De todas formas, este lapicero es un lapicero muy bueno, la velocidad de reacción es muy rápida y apenas tenemos que esperar el movimiento sobre la tableta con lo que vemos en el ordenador. Esta funda de aluminio portátil es muy útil para guardar el lapicero. A mí me gusta más que esas que tienen aquí una especie de cinta para sujetar el lapicero que siempre va suelto y que se puede enganchar en los sitios. A diferencia de esos lapiceros, de esas tabletas, aquí tenemos dentro de esta cajita cuatro minas de fieltro y cuatro minas estándar para poder sustituir cuando se cambia esta. Así que en realidad son cinco puntas si contamos la que trae el lapicero. Además tenemos este sistema para cambiar las minas y tenemos también un USB externo, un USB que podemos conectar al ordenador con tecnología Bluetooth en caso de que nuestro ordenador no disponga de ese tipo de conexión inalámbrica, poder utilizarlo, eso sí, en determinados sistemas. Según ponen las especificaciones, a partir de MacOS 10 y a partir de Windows 10. En todas las versiones anteriores seguramente tendremos que utilizar o este sistema o conectarlo a través del cable. Visto ahora el lapicero, vamos a destapar la tableta que es el punto fuerte de este unboxing. Guardamos, es muy fácil de guardarlo puesto que solamente hay que presionar un poquito y se queda guardado. Vamos a dejar el lapicero, retiramos esto. Y para abrir la tableta a mí me gusta respetar todos los plásticos. Los plásticos se pueden utilizar después para volver a guardarla cuando dejamos de utilizarla en caso de que cambiemos de tableta. Desplegamos esto y la sacamos del plástico. Tener cuidado con los botoncitos que hay aquí, que se puede atascar en el plástico y evitar que salga. Así que lo movís un poquito y sale del todo. Los botones son un poquito delicados, hay que tener cuidado a la hora de destaparlo porque se pueden romper. Y si lo rompemos, estropeamos. Sacamos el plástico entero. Lo dejamos por aquí. Y os enseño la tableta. Esta tableta es una tableta muy grande, que me gusta porque tiene una curvatura abajo para poder colocar la mano y que se canse menos. Y además no tiene los botones que nos puedan estorbar. El tamaño de la tableta es aproximadamente un tamaño A3, tamaño total. Después, el área de dibujo, el área activa, es un poquito menor, pero sigue siendo enorme para trabajar. Por eso os decía al principio que es una tableta de escritorio, no es una tableta para transportar. Es una tableta también para zurdos y diestros. Al no tener botones ni a un lado ni a otro, no hace falta configurar nada en el ordenador para andar girando la tableta y poderla colocar en una posición adecuada. Además, el cable de carga o el cable de conexión al ordenador, en caso de no tener Bluetooth, está justo en el medio. Por lo tanto, no nos va a estorbar en ningún momento. Al utilizar el atajo de teclados, lo podemos colocar tanto encima, si somos diestros. Vamos a hacer todo el panipec con el lapicero y utilizarlo de forma normal. O también podemos colocarlo en el otro lado, incluso fuera de la tableta. Esta tableta tiene aquí un botón que nos permite configurar la tableta en dos ordenadores diferentes. Tenemos una posición 1 y una posición 2. Podemos conectar a través del Bluetooth esta tableta independientemente en dos ordenadores distintos. Cuando queramos trabajar en un ordenador, ponemos la posición adecuada. Y cuando queramos trabajar en otro o nos la hemos llevado a un portátil, podemos cambiar la posición y no tenemos que andar desincronizando la tableta con el primer ordenador para poderla sincronizar con la segunda. Una cosa importante a tener en cuenta, a la hora de configurarlo, tenemos un botón de encendido, pero este botón de encendido, además, es el botón de sincronización. Una vez encendido, el botón empieza a parpadear, como que está la tableta encendida, pero parpadea de una forma lenta. Para poderlo poner en modo de búsqueda o modo de sincronización, tenemos que apretar el botón durante al menos 6 segundos o dejarlo apretado hasta que nosotros veamos que la lucecita azul empieza a parpadear rápidamente. De esta forma, el ordenador ya puede localizar la tableta y sincronizarla. Con el K-DIAL o con el atajo de teclados no es necesario. Solamente con apretar aquí, la lucecita se enciende, empieza a parpadear hasta que lo sincronicemos. Aparecerá en el listado del Bluetooth, lo sincronizamos y ya estaría. No hace falta ponerlo en modo de búsqueda. Este T-K-DIAL también tiene un puerto USB tipo C para poderlo conectar al ordenador a través del cable en caso de que no lo detecte. O también para cargarlo, puesto que las dos cosas tienen una batería que como suele pasar, se acaban descargando y hay que cargarlas. Pero suelen durar muchísimas horas. De esta forma, vamos a pasar ahora al ordenador a ver cómo lo podemos configurar. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación desde la página web oficial. Así que vamos a ir a Internet, abrimos un navegador y escribimos la búsqueda de la página oficial XP-Pen. Vamos a ir directamente a la pestaña de la izquierda, descarga de drivers. Y aquí vamos a buscar dentro de esta casilla nuestra tableta o, si lo preferimos, buscamos a través de los dibujos y de las ilustraciones la que corresponde a la que queremos instalar. Que en este caso es la Deco Pro de segunda generación. Aquí a la derecha tenemos varias opciones de descarga. Vamos a descargar en esta ocasión la que corresponde al Mac. Picamos aquí y lo descargamos en un sitio donde la tengamos accesible la descarga. Que en este caso va a ser en el escritorio. Lo guardamos y esperamos a que termine. Dependiendo de nuestra conexión a Internet, irá más rápido o más despacio. Por lo general no suele tardar mucho. Cuando termine la descarga, podemos cerrar la ventana del navegador. Ahora, en Mac picamos dos veces sobre el archivo comprimido que hemos descargado. Y se abrirá otro archivo que es un disco duro virtual. En Windows se abrirá un ejecutable que tendremos que pinchar en él para iniciar la instalación y seguir el proceso que indica. Aquí picamos dos veces sobre el archivo del disco duro virtual y se abre una ventana en la que nos indica que tenemos que arrastrar el programa dentro de la carpeta aplicaciones. Lo arrastramos y lo colocamos ahí. Puede tardar un poquito dependiendo de nuestro ordenador o ser instantáneo. Abrimos la carpeta aplicaciones picando en este mismo icono o podemos cerrar, ir a aplicaciones, de nuestro menú superior, desplazarnos hasta la parte inferior puesto que se llama XP y nos encontraremos dos archivos. Uno, el de la aplicación y otro para poder desinstalar la tableta en caso de que cambiemos de tableta o dejemos de utilizarla. Vamos a picar en la aplicación para que se abra. Vamos a darle varios permisos que nos van a pedir aquí. Volvemos a darle más permisos. Otra vez vamos a bajar un poquito la ventana porque tenemos aquí un aviso para darle accesibilidad. Abrimos las preferencias y marcamos la aplicación XP Pen. Buscamos aquí la aplicación y la marcamos para darle accesibilidad. Una vez marcada podemos cerrar. Tenemos nuestra aplicación instalada para poder conectar nuestra tableta, como nos indica esta ventana. Para conectar la tableta lo que hacemos es, en el borde superior de la tableta tenemos un botón, le presionamos durante 3 segundos hasta que la luz se ponga azul. Parpadeará de una forma lenta. Eso indica que la tableta está encendida. Para ponerlo en posición de búsqueda, de sincronización, tenemos que volver a apretar el botón durante 6 segundos. Al cabo de esos 6 segundos, la lucecita azul empezará a parpadear de una forma más rápida, como podéis ver aquí. Ahora nos vamos a las opciones de Bluetooth. Abrimos el panel de las preferencias. Vamos a cerrar esto de aquí. Y nos tiene que detectar la tableta. Picamos en conectar. Le damos permisos. Ahora nos ha identificado el programa a la tableta. Y lo que tenemos que hacer es, primero, configurar la pantalla. En este caso, tenemos 3 opciones. Pantalla completa. Personalizar. Nos saldrá una ventana para poder poner el tamaño que queremos utilizar. O utilizar, si tenemos varias pantallas, una de las que nos indique picando en este botón. Ahora, para configurar la tableta, tenemos también varias opciones. Podemos girarla, que yo creo que en esta ocasión no es muy recomendable, puesto que al tener un borde curvo en la parte inferior, que nos ayuda a apoyar la muñeca, si la giramos, esa propiedad de la tableta la perdemos. Tenemos el área completa, en el que entraría todo el área que está dentro de las esquinas del área útil, del área activa. Podemos personalizar el tamaño también. O podemos utilizar la proporción de la pantalla. Si os fijáis aquí, cambia un poquito y se ajusta el tamaño del área activa al área de la pantalla. Tamaño completo y proporción de la pantalla. Vamos ahora a configurar el lápiz. Los ajustes del lapicero son como cualquier otro, pero la diferencia que tenemos aquí son los niveles de presión. Si yo pongo el lapicero encima de la tableta, vais a fijaros en esta parte de aquí, cómo llega hasta los 16.000. Según vaya apretando poco a poco, va subiendo y llega a los 16.383. Una propiedad muy útil para dibujantes e ilustradores. Para los que retocamos fotografía, no es necesaria tanta precisión. Incluso con la mitad, que es lo que suelen tener las otras tabletas, es más que suficiente. Aquí podemos utilizar la dureza y configurarla para adaptarla a nuestro gusto. Y podemos utilizar también el lapicero en modo ratón. Una forma de configurar el lapicero es picando en estos botones. Como podéis ver, no solamente tiene estos dos botones típicos de todos los lapiceros de tabletas gráficas, sino que tenemos en la parte superior un botón que hace la función de borrar, pero la podemos cambiar y personalizarla por la que nosotros queramos. Estas son las opciones que nos aparecen al picar en los botones. Vamos a configurar ahora también el teclado de atajo sin alámbrico. Tenemos que configurarlo igual que la tableta. Para eso, apretamos el botón que tenemos en la parte superior. La luz empieza a parpadear. Nos vamos a Bluetooth del ordenador. Y le decimos que conecte. Se va a llamar shortcut. Aquí le tenemos. Le damos a conectar. Y ahora, una vez que se conecta, nos va a aparecer en la parte superior de la configuración unas flechitas para poder cambiar de periférico a la hora de configurarlo. Aquí debajo es que tenemos una ventana. Puesto que la acabamos de conectar, tenemos que ir a preferencias y darle los permisos adecuados. Volvemos a quitar el candadito. Buscamos la aplicación. Aquí está. Y aceptamos. Y ya cerramos. Ya no nos va a salir ese mensaje. Elegimos el shortcut. Como veis, aparece en esta posición horizontal. Pero la podemos poner en cualquier posición. Puesto que tenemos aquí un ángulo de ajuste. 90 grados. O si queremos que el dial esté abajo, lo ponemos a 180 o 270. Eso ya depende de nuestras preferencias. El dial, este dial que tenemos aquí, se puede configurar de cuatro formas. Cada vez que apretamos el botón, nos va a salir en la parte inferior cuál es la función que está activa. Cada vez que apretemos el botón, nos va a ir cambiando. Y cambia de color lo que vamos a realizar con el dial. Para configurarlo, lo seleccionamos con el ratón o con el lapicero. Pero picamos en el desplegable y podemos activar, desactivar la función o personalizarla. Ahora, con los botones, tenemos hasta 40 posibilidades de configuración. Normalmente, solamente son 10. Vienen activadas las 10. Que las podemos ir programando aquí. Pero cada vez que apretemos la tecla K1, vamos a ir cambiando la configuración a un nivel 2, 3 o 4. Que la podemos activar con estos botones. Si configuramos aquí una serie de atajos de teclado y queremos cambiar porque necesitamos más, activamos la 2, nos vamos a mostrar todo y los volvemos a configurar. Una vez que estén configurados, apretando la tecla K1, los iremos cambiando. Apretando la tecla K1, en la parte inferior aparece cuál es la que está activa, 1 o 2. Y si tuviese activado la 3, apareciera la 3 o la 4. Y harían la función que tuviésemos programada aquí. Una vez que tengamos todo, debemos guardarlo. Pero además, es que podemos configurar para cada programa que tengamos instalado, una configuración diferente. Tanto del atajo de teclado inalámbrico, añadiendo aquí el programa, picaríamos aquí el más, se nos abren las aplicaciones y las añadiríamos. O en el lapicero, también podríamos añadir aquí más y poner una configuración específica para los botones del lapicero para que funcionen o actúen de una manera concreta en la aplicación Photoshop, Illustrator, Krita o lo que usemos para dibujar o trabajar. Plicamos en cancelar y guardaríamos los cambios. A partir de ahora, ya cerramos y podemos trabajar con el programa que quisiéramos. Ya para concluir, quiero dar mi opinión un poquito personal sobre esta tableta. Después de utilizarla durante un rato, me he dado cuenta que es de las mejores tabletas para trabajar que me he encontrado. Esta superficie, redondeada al final, permite trabajar de una forma cómoda y evitando que la mano se canse al estar rozando todo el rato con un borde que al final resulta bastante molesto. Al ser inalámbrica, la puedes cambiar de posición, moverla, incluso llevártela a algún sitio, pero, como veis, es una tableta bastante grande, por lo que la tableta es más de uso de escritorio de un sitio fijo y no para andar trasladándola de un sitio a otro. Es un acierto el dial que trae aquí junto con las teclas. Al ser también inalámbrico y poderlo mover en cualquier sitio, lo puedes colocar tanto a derecha o izquierda, proporcionando una funcionalidad extra con todas las teclas y todas las opciones que trae de configuración. Y sobre todo, el lapicero. Este lapicero, que es muy bueno desde mi punto de vista, es muy ligero y tener una goma en la parte de atrás a modo de un lapicero de grafito normal, desde mi punto de vista me ha resultado bastante útil, a no tener que andar tocando atajos de teclado ni nada y solamente girando el lapicero para poder utilizar la goma. Es cierto que yo utilizo más las tabletas para retoque fotográfico y por tanto la sensibilidad de la presión no es tan importante como puede ser para un ilustrador o un dibujante que seguramente ese tipo de gremio le sacará muchísimo más partida a este tipo de lapicero. El estuche en aluminio duro, rígido, es muy bueno para poder transportar un lapicero sin tener que dañarlo en algún golpe o en el transporte en cualquier sitio, en una mochila o en un bolso o simplemente en una maleta. Espero que este vídeo os haya resultado interesante, suscribiros a mi canal, darle un like si os ha gustado, compartirlo con la gente que creáis que le pueda interesar, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.